En la República se nos está vendiendo que este tratado vendrá muy bien a las pequeñas empresas, pero nada más lejos de la realidad. Este tratado tiene que servir para los monofonios, para las grandes empresas que cada día son más ricas, mientras que cada caso venga cada día es más fuerte. Por eso tenemos que decir que este tratado vamos a parar. ¡Es un tratado! ¡Lo vamos a parar! ¡Y es un tratado! ¡Lo vamos a parar! ¡Es un tratado! ¡Lo vamos a parar! ¡Es un tratado! ¡Lo vamos a parar! ¡No hemos atrasado! ¡Feliz Dato de México! ¡No hemos atrasado! ¡Feliz Dato de México! ¡Este entratado, nos vamos a parar! 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 Estar muy en contra de la captura y es la única. Estar en contra del fracking os lleva necesariamente estar en contra del atrado de libre comercio. ¡Este entratado! ¡Es que no se pasa! ¡Este entratado, no se pasa! ¡No se pasa! ¡Esto, no se pasa! ¡Para dos, en la hora de notar! ¡Una, retúe! ¡Damos la vuelta! A la hora de notar! ¡No sé lo que quiere! ¡Veníamos acá! ¡No te ofestas! Gracias. 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 No al Z, no al TTIP. Ambos son tratados entre la Unión Europea y Canadá el primero y Estados Unidos el segundo. El Z es un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá que se ha negociado en secreto durante más de cinco años, de 2009 a 2014, y que pretende ser ratificado este mismo año. Se espera que los ministros de Comercio de la Unión Europea discutan y voten la propuesta para aprobar el Z en las próximas reuniones de septiembre y octubre. El acuerdo con Canadá es considerado un caballo de Troya del TTIP, acuerdo que está en estos momentos siendo negociado entre la Unión Europea y Estados Unidos. El Estado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que se lleva negociando desde los últimos años, de una forma antidemocrática, como por ejemplo son los servicios públicos, como la educación, la sanidad, las sesiones, los servicios sociales, que los integran en una lógica de mercado siendo sujetos al negocio de las multinacionales. Y cuya décimo cuarta ronda negociadora comenzó el 11 de julio en Bruselas. El hecho de que el 81% de las empresas de Canadá sean filiales o sucursales de empresas de Estados Unidos supone que, sin necesidad de que el TTIP se ratifique, un gran número de empresas de Estados Unidos podrían beneficiarse de las cláusulas del Z, igual de perversas que las del TTIP. El objetivo de la firma de los tratados es modificar la regulación existente sobre la negociación colectiva, privatización de los servicios públicos, control sanitario de productos, estándares medioambientales, propiedad intelectual, instaurando un libre mercado que favorece los intereses exclusivos de las grandes empresas transnacionales. Supondría además una nueva ola de reformas laborales, fiscales y financieras para llevar a cabo una armonización regulatoria, es decir, una reducción al común denominador. Una vez entre en vigor los tratados de libre comercio, las multinacionales podrían demandar a los Estados sin considerar que los beneficios se han reducido debido a las normativas nacionales. Este supondría la reducción de la protección de la ciudadanía como personas consumidoras y trabajadoras y la legislación y tribunales nacionales quedarían subordinados. Sobre la base de los valores de la solidaridad internacional, la justicia social, la sustentabilidad ambiental y el respeto a todos los derechos humanos, trabajamos con nuestros aliados en los Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo exigiendo transparencia inmediata del proceso, posibilitando un debate público, abierto y crítico sobre el Z y el DTIP. No a los sistemas de arbitraje y SDS, nos oponemos a estos mecanismos de solución de diferencias entre el Estado y el inversor y mantenemos con firmeza la soberanía de nuestras sociedades y de nuestros pueblos para la toma de decisiones en la defensa y mejora del interés público y del bien común por encima de los intereses privados. No al Consejo de Cooperación Regulatoria, toda regulación de las operaciones comerciales, las condiciones del comercio y el establecimiento de estándares de producción del producto deben estar en los órganos y procesos controlados democráticamente. No a la desregulación y a la rebaja de los estándares de protección y al servicio del interés público, el nivel de las normas sociales y laborales de los consumidores y de la salud pública, la protección del medio ambiente, las normas sanitarias de los alimentos, la cultura y la medicina, la regulación del mercado financiero, se debe mejorar y no armonizar hasta el más bajo común denominador. No a la privatización de los servicios públicos. Defendemos el acceso universal a una educación de calidad, a la atención a la salud y otros servicios públicos. La protección de las prácticas agrícolas sostenibles con el medio ambiente y la protección de la pequeña agricultura familiar. Las instituciones públicas deben mantener el poder político y las estructuras necesarias para proteger ciertos sectores sensibles y salvaguardar las normas importantes para nuestra calidad de vida. Las normas laborales y ambientales internacionalmente acordadas deben ser respetadas. La violación continua de las normas del trabajo debe ser objeto de sanciones. No al Petit, no al Zeta, no al TISA. ¡Somos personas, no mercancías! ¡Somos personas, no mercancías! ¡Somos personas, no mercancías! Compañeros, compañeras, el oscurantismo con el que la Unión Europea está realizando estos acuerdos de libre comercio y que demuestra que la clase obrera no tiene que ganar y que simplemente este proyecto de Europa sirve para los intereses de los monopolios demuestran que nada tenemos que hacer dentro de esta Unión Europea, de esta Unión de los Monopolios. Por eso, desde el Partido Comunista de los Pueblos de España y de los colectivos de jóvenes comunistas decimos bien alto que fuera, fuera, fuera de la Unión Europea! ¡Fuera, fuera, fuera de la Unión Europea! Nada tiene que ganar la fuerza obrera y los sectores populares de este país dentro de la Unión Europea, dentro de una asociación de las grandes corporaciones que está diseñada por y para ellas. Por eso, tenemos que decir bien alto ¡Fuera, fuera, fuera de la Unión Europea! ¡Fuera, fuera, fuera de la Unión Europea! Esta misma Unión Europea, este mismo proyecto imperialista el mismo que está acordando con Estados Unidos esta serie de tratados de libre comercio es la misma que está asesinando a miles de personas en el norte de África, en el Oriente Medio gracias a su brazo armado que es la OTAN ¡Esta es la Europa de los capitales! ¡Esta es la Europa imperialista! Damos la dinamida a la plaza corticada en este momento a nuestros compañeros de la Plataforma contra los Tratados Internacionales Os recordamos a todos los que estáis en esta plaza que tanto en nuestro país como en el mundo estamos celebrando la Semana de Lucha, el Día de Lucha Internacional contra la Pobreza Venimos a la ciudadanía mundial que sale a las calles para mostrar el rechazo colectivo a las políticas que generan pobreza, desigualdad y destrucción del medio ambiente La pobreza y la desigualdad son cada vez más extremas, intensas y crónicas Es urgente cambiar este sistema que genera riqueza para el 1% y un empobrecimiento generalizado para el resto de la población tanto dentro como fuera del Estado español Un sistema que fomenta la guerra para el control geoestratégico de los recursos destruye la naturaleza e incrementa las desigualdades sociales En Cantabria, en Europa y en el resto del mundo hay prácticas que tienen que desaparecer Tal es el caso de los fondos de origen español en paraísos fiscales o la negociación a nuestras espaldas de tratados comerciales que van a hipotecar nuestro bienestar el de futuras generaciones y el del planeta tratados como el TTIP, el Z y el TISA Cantabria es la segunda comunidad en la que más ha descendido el poder adquisitivo desde 2009 El 20,4% de la población de Cantabria está en riesgo de pobreza y o exclusión social es decir, uno de cada cinco cántabros 87.000 personas se ven afectadas por esta situación en nuestra comunidad Un 3,5% de los cántabros viven privación material severa Sabemos cuáles son los problemas y conocemos muchas de sus causas estructurales También sabemos que existen soluciones reales y factibles Por eso exigimos soluciones bachadas en derechos y justicia Exigimos justicia fiscal a través de políticas tributarias justas, progresivas y suficientes y exigimos el rechazo a tratados comerciales como el Z, el TISA o el TTIP Porque no queremos dejar a nadie atrás exigimos soluciones basadas en derechos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!